Hoy vuelvo a pensar en ti Amada mía, amor lejano Me inundas de tristeza antiga Y de soledad En primavera libres los recuerdos van A las carreras la costanera Tu linda cabellera el viento Que herí una vez Y te agradezco Por tu cariño Por el hombre que hiciste de un niño Las alas de tu alma Tu voz de agua calma Por lo que me supiste dar Amada mía Yo no te supe amar Y ahora vuelve en mente que De noche aquella última vez Sonriendo me dijiste No, todo terminó Más te agradezco Por tu mirada Por tu mirada Por tu mirada Y ahora vuelve en mente que En la historia de un momento Quisiera verte regresar Amada mía Yo no te supe amar Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día los meses se van a vivir Día tras día una espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Cómo te extraño, me haces falta mi amor Cómo te extraño, me haces falta mi amor Serena como un cielo de verano Cómo te extraño, tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho Quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Con mis lágrimas Te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie Y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que te quise, te quiero y te querré Te quiero más que tú quieres que te quiera Decir que te quiero, es volver a mi abrir Decir que te adoro, es querer engañar Alejarme prefiero, y no regresar Es por el bien, de los dos Me llevo el recuerdo, envuelto en mis cosas Mi último beso, tu última rosa Tan solo nos queda, decirnos adiós Chao, 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 Maria Adiós, mi amor Chao, chao, Maria Hoy te digo adiós Chao, chao, Maria Adiós, mi amor Chao, chao, Maria Hoy te digo adiós Cuando nadie me vea, salte de tu pueblo La gente dirá, que partí con el viento Y luego la brisa repetirá Chao, 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 María Adiós, mi amor Chao, chao María, hoy te digo adiós, chao, chao María, adiós. Si no es en la cama estaré un poco más, mientras tú en la cocina estás preparando mi café, simulando estar dormido, pareciarte contra mí. Si no es en la cama estaré un poco más, mientras tú en la cama estaré un poco más, sin ninguna compañía, embriagada por la nocitud y al abrigo de la luz. ¡Suscríbete al canal! Sereno es sumergirme en sueños en el mar, sin cogerme a nada que pensar. Mientras tengo la seguridad, que en lo alto siempre tú estás y que al alba esperarás. Sereno es sumergirme en la cama estaré un poco más, sentirse amado de verdad. Mil mentiras yo te contaré, y que tú querrás creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no soy para ti, amor, sé que no eres para mí, pero... Sé también... Sé también... Sé también... Sé también... Que a distante de verte... Algo en mí, supo que iba a quererte Sé que dos son los caminos que Que seguirán nuestros destinos pues Sé también que somos diferentes Y que tú, no sabrías quererme ¿Por qué yo tuve que gustar de ti así? Tan solo de mirarte ¿Por qué llegué yo a enamorarme así? Si no puedo besarte Porque sé que no soy para ti, amor Sé que no eres para mí Pero sé también que si tú no me miras No tendrás ya sentido mi vida ¿Por qué yo tuve que gustar de ti así? Tan solo de mirarte ¿Por qué llegué yo a enamorarme así? Si no puedo besarte Porque sé que no soy para ti, amor Sé que no eres para mí Pero sé también que si tú no me miras No tendrás No tendrás No tendrás No tendrá sentido en mi vida No tendrá sentido en mi vida Mientras escuchamos un disco cualquiera Me siento a tu lado, pronuncio tu nombre en la noche cerera Y nunca bailamos un disco cualquiera Te explico al oído que tú eres aquella que mi vida espera La noche se escondió en tu pelo solamente para mí La luna se escondió en tu piel solamente para mí Y a tu lado todo cambia Tu presencia me hace feliz Mientras escuchamos un disco cualquiera Y mientras bailamos un disco cualquiera Te explico al oído que tú eres aquella que mi vida espera Tu boca repitió te quiero solamente para mí Tu mano jugué con mi pelo solamente para mí Y a tu lado todo cambia Tu presencia me hace feliz Mientras escuchamos un disco cualquiera Me siento a tu lado, pronuncio tu nombre en la noche cerera Se que un día escucharás esta canción Y te pido que le prestes atención Esta noche aquí en mi cuarto somos tres Mi guitarra yo y una hoja de papel Sé que un día escucharás esta canción Y al oírla tal vez llores de emoción Cómo lloro al escribirla para ti Y pidiendo que regreses junto a mí En ella te cuento que en estos meses que ya han pasado En ningún momento, por ningún motivo, amor te he olvidado Te cuento querida que esta tristeza Que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona Si no estoy contigo Sé que un día escucharás esta canción Y al oírla tal vez llores de emoción Cómo lloro al escribirla para ti Y pidiendo que regreses junto a mí Te cuento querida que esta tristeza Que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona Si no estoy contigo Si no estoy contigo Si no estoy contigo Te cuento querida Que esta tristeza Que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona Si no estoy contigo No te pongas triste Te irás Me iré Así será Después de hablar De ti De mí Es mejor que terminemos Sin hacernos mal Hasta ahora ha sido hermoso Para que fallar Te irás Me iré Así será Sin un adiós Sin un porqué Sin rencores Sin reproches Sin dolor En paz No olvidemos Que estuvimos Hasta ser Enamorados 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 Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo el dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme Aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Suscríbete al canal! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Te necesito tanto amor, te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesita las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Te necesito por lo tanto que he sufrido Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que te necesito por lo tanto que he sufrido Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito por lo tanto que he sufrido Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Para que el mundo solo sea de los dos Por haberte amado tanto Por quererte ni sé cuánto Tuve dudas que me amaran como yo Por un árbol en otoño Vi caer las hojas secas Y creí que me moría para ti Puede ser que no te diga Noche a noche, día a día Pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga Noche a noche, día a día Pero yo te quiero solo para mí Si las flores te contaran De esa luna, día a día, día a día Pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga Noche a noche, día a día Pero yo te quiero solo para mí 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 Pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga Noche a noche, día a día Pero yo te quiero solo para mí Pero yo te quiero solo para mí Amanecer Amanecer Tú no estás Sé que nunca Volverás Quiero saber Quiero saber Si volverás Si volverás Yo sé que te he de esperar Amanecer Amanecer Tú no estás Sé que nunca Volverás Toda mi vida He de esperarte Toda mi vida He de esperarte Toda mi vida 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 Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricias, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor, no marches, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor, no marches, me quedaré en el silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo, murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo Y tú tienes que irte con todos ellos Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado, tú sabes que Ven, te quiero Aquí está tu casa, de lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado, tú sabes que Te quiero Te quiero Acordi esta tu casa, de lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Te quiero Sampán A brindar por tu encuentro Por ti que ya eras de otro ¿Recuerdas esa noche te dije? A todos en mi casa quiero me invitar Sampán Empezaba la fiesta Y a ti te subió a la cabeza A mi nada me interesaba Mis ojos buscaban solo a ti Después una excusa encontré Y quise acompañarte Para quedar a solas tú y yo Y tal vez Aún solo en mi pensé Tú mueras Yo también Por vez primera y última Sampán Trampán Por el dulce secreto Que fue Nuestro amor Prohibido Pero hoy Quedan solo en la copa Recuerdos Recuerdos Que quisiera Olvidar Lo sé Lo sé Me mira así De hacer Que es una tontería Que es una tontería Brindar Si no se tiene Compañía Pruebamos Un cerebro Del oído De aquel Amor perdido Camarero Sampán Sampán La 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 Iglesia de Jesucristo 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 En cada instante La Iglesia de Jesucristo 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 Que pida perdón La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hablarte de Dios Mundo Nuevo Me dices Tu y yo en el mundo Te quiero Tu y yo en el mundo Y yo en el mundo Y yo en el mundo Mi amor Y yo en el mundo Y yo en el mundo Y yo en el mundo Yo en el mundo Y yo en el mundo Y yo en el mundo Yo en el mundo Y yo en el mundo Me hiciste creer Y yo en el mundo 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 Yo en el mundo Y yo en el mundo Y yo en el mundo Tenerte Y yo en el mundo Yo en el mundo Y yo en el mundo Tenerte Y yo en el mundo 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 Yo en el mundo Y yo en el mundo Y yo en el mundo Tú, tú Yo en el mundo Y yo en el mundo Yo en el mundo Y 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 yo en el mundo Yo en el mundo Y 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 yo en el mundo